Hubo patologías que en el transcurso del año estuvieron haciendo controles por debajo de lo que había que hacer y que llega un momento donde vos no las podés esperar más. Entonces, bueno, todo eso terminó dándose desde fin de año en adelante porque los casos COVID habían disminuido y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cerca de un 40%, si no me equivoco, de las camas están destinadas para COVID y un 60% para no COVID. Entonces, como te puede pasar, depende de la patología y hay un uso de cama que a veces lleva muchos días por paciente, lo cual significa que la ocupación de esa cama va a ser lenta en cuanto al momento en que se te libere. Pero hoy en día lo que estamos es cerca de un 40% para COVID, el otro porcentaje, 60% es para no COVID. Pero mi objetivo no es llegar a la terapia intensiva, porque la terapia siempre va a ser la menor cantidad de camas y de personal disponible porque clínicos hay muchos más que terapistas. Además, Carlos, van apareciendo otras afecciones respiratorias, ¿no? Sobre todo con la llegada del invierno y el frío. Bueno, por eso, el año pasado, y esto es algo que le tenemos que decir a la gente, nosotros nos cuidamos para COVID el año pasado y nos sirvió para la gripe y la bronquiolitis. Que este año, como no estábamos todos con las restricciones de principio del año pasado, esos otros cuadros virales aparecieron. Hay gripe, y neumonía, y bronquiolitis. El año pasado teníamos a disposición el área de pediatría del hospital regional y hoy ya no, porque ya hay chicos internados.